Música Vamos a empezar con nuestro hashtag que se llama Mi Mejor Travesura Cuéntame, Sergio, ¿cuál es tu mejor travesura? Wow Bueno, mi mejor travesura es Correrme de la casa O sea, hacerle, hacer O sea, tu mejor travesura es cuando juegas con tus hijos Sí, y regreso, o sea, se supone que yo voy a cuidarlos A que todo esté, digamos, bien Pero al final me convierto en un niño más Y me llevo los tres un poco juntos Y tu novia los baña los tres Círculo, se cierra y es todo Música 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 Música